La gran pregunta este sábado 3 de junio en UFC 212 es a que José Aldo veremos subir a la jaula en casa en Río de Janeiro. Ha pasado casi un año después de que le volvió a pasar por encima a Frankie Edgar en UFC 200, cuando se quita la memoria de aquel knockout de 13 segundos de Conor McGregor unos 6-7 meses antes. Pero durante ese año, ¿en qué ha pensado Aldo? Ha pensado en McGregor, ha pensado en subir a las 155 libras, ha pensado en una pelea apurada que termina por no darse en UFC 208 ante Max Holloway. Y todavía la semana pasada ha pensado ahora en el boxeo, diciendo en una llamada de conferencia con medios que quiere una carrera en el boxeo, que a un pez piensa en 155 libras, que le quiere pedir permiso a Dana White. Señor Aldo, tiene usted enfrente a uno de los mejores pesos pluma de la historia, a uno de los más enrachados que hemos visto y al líder de la nueva generación de las 145 libras. Si bien Jair Pantera Rodríguez cayó con Frankie Edgar, Barry Nortega máster de regreso en UFC 214 contra Genato Moicano y Max Holloway tendrá la oportunidad de intercambiar ese cinturón interino en el que le pasó por encima a Anthony Pettis en UFC 206, ante un peleador que viene de muchas guerras, que viene de varias lesiones y que en la cabeza ha pensado tal vez en todo, menos en un peleador con mucha longitud, que sabe utilizar muy bien, muy muy bien su distancia, que tiene muchísimo poder y que es el prototipo de las nuevas 145 libras. Yo sé que Aldo es una leyenda, es el mejor peleador en la historia de las 145 libras, pero si no está concentrado en lo que es Max Holloway, no sé qué va a pasar la noche del 3 de junio en UFC 212.